Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Andrea y ahora vengo con otro look azul. Empezamos con el azul. El es este de 2021, porque a mí me encanta el azul. Este es un tipo Get Ready With Me. No, no es un tipo Get Ready With Me. Es un Get Ready With Me, porque ahora sí voy a hacer algo después de aquí. Y bueno, espero les guste el look. No olviden darle like y suscribirse al canal. Y ahora sí, si quieren ver... Como batallo para lograr este look, porque debo admitir que hoy estuve muy distraída. O sea, se me iba la onda de que hacía cosas a desfase, no hacía eso, se me olvidaba tal cosa. Está bien, está bien, está bien. Sigan viendo. No es la primera... ¡Ah! Están saliendo al lado. No es la primera vez que empiezo el video y es porque estaba haciendo algo... A ver, estoy manchada. Estaba haciendo algo y no me gustó para nada. Ay, fue de esas veces que no sabía si continuar y a dejarlo. Y continué unos momentos más. Lo vi de cerca y dije, no, esto no va a funcionar. ¡Adiós! Entonces agarré una toallita de maquillante y me quite todo. Como ven, el look está planeado en algo azul. No tengo bien la forma, solo sé que quiero utilizar azul. ¿Por qué? Porque Mirror Mirror Love, Mirror Mirror, así se llama. La cuenta de Instagram hace estas dinámicas padres donde una semana ponen un tema de ya sea ciertos colores o esquema de colores y así. Y los looks que más les gustan de la gente que sigue sus dinámicas los repostean y ya me han repostado varias veces. Entonces, el de esta semana es de azul y plateado. De hecho, se llama Blue Mid Silver. Entonces quería hacer algo así y no me estaba mandando... No es porque intenté combinar texturas. Una era muy satinada, la otra muy mate. Y siento que se vio parchuda al final de cuentas. La forma sí me estaba gustando, pero no. Al final no funcionó. Entonces, vamos a empezar esto de nuevo. Va de nuez. Voy a empezar con... Ya tengo mis brochas óseas, no es justo. Mi primer de LA Girl. Y no se sorprendan, no es la primera vez que me pasa esto. Ya me ha pasado, de hecho, varios días en los tutoriales en que avanzo y no me gusta el look. Y prefiero eliminar todo y volver a empezar. Solo que yo creo que esta es la primera vez que lo digo abiertamente en cámara. Me pasó eso. Voy a empezar... Esta paleta ya es mi favorita. Es la de... Más de Circular de Imagination Palette con Morphe. Y voy a empezar con Butterfly Fantasy. Ya he estado utilizando esta paleta para mi día a día. De hecho, yo olvidé que tengo una paleta de Tarte, que tengo una paleta de Rotate Cake, que tengo paletas de Wet'n'Wet. No. Solo esta. Voy a empezar con... Cinco. Ay no. Fácilmente es mi tono favorito en toda la paleta. De hecho, ¿saben en qué video me pasó eso? En el de caramel Había hecho algo y no me gustó para nada Para nada, para nada Entonces me quité todo De hecho, me quedó manchado de rojo Y volví a empezar Y al final de cuentas Ese look me encantó mucho Voy a agarrar un poco de ¿Cómo creo que? De Maddie Girl Maddie Girl Maddie Girl Y voy a difuminar El borde Aparte estoy emocionada porque voy a ver a mis amigas No las veo desde hace muchísimo Mis amigas de la prepa Y estoy muy emocionada Agarrando la sombra número 5 Para difuminar Ahora me voy a ir Voy a hacer un delineado típico No estoy planeando todo al 100% Pero es que se me antojó La serie del L'Oreal Matching Natural Eyeliner En el tono Blue Signature Estoy pensando Que estoy Odeando la decisión de ponerme este suéter Me dio calor Estoy feliz Me está gustando el look Es sencillito Ahora estoy buscando Una tonalidad grisácea Para agregar La más grisácea que tengo Es la de Tartelette in Bloom Este tono que se llama Rocker Que ni tan grisácea Pero Es que no tengo nada más Los grises no son Lo mío Aparte Si quieres grises Plateado Silver ¿Por qué estaba diciendo que gris? Ajá Este es silver Si lo pongo En mi arco de la ceja Digo no me encanta Pero Pues mínimo Los sellos dan Estoy cumpliendo con las reglas Blue Mead Silver Como para mí voy a utilizar Como para verlo Como para mí voy a utilizar El Rose Wear Mist De Skin Lab Y con mi esponja favorita De momento voy a aplicar La de L'Oreal Too Much No me gusta el silver ¡Sin modo! Por corrector Voy a Ahora estoy mezclando El de El de Girl Pro Conceal En el tono Light Ivory Y solo así Un puntito Chequito Del de J.Catz Stay Shirtin's Water Seals Serious Match Concealer Y para sentar Abajo de mis ojos Voy a utilizar Los polvos de La paleta Me quedé en blanco La paleta Bisú Contorneador Y para las otras áreas De mi rostro Que quiero sentar Voy a utilizar El de L'Oreal Infalem Magic Lose Powder Nooo Me quería poner Iluminador líquido Y apliqué Porgo Se me olvidó Bueno vamos a intentarlo También me quería poner Contorno en crema Según mi amor Completa Y me eché polvo Eso me pasa por mensa Vamos a ver Cómo nos va Con el iluminador Quiero utilizar El de Yuya Iluminador líquido Del tono Estelar Vamos a hacer La lucha Creo que mejor Pongo la gotita En la parte trasera En mi mano Y ya luego De ahí Lo tomo La brocha Y lo difumí Como se me fue la onda Y yo quería hacer Contorno en crema Pero pues Muy tarde Voy a hacerlo Solo en polvo Que va a ser La paleta De contornos De Bisú De hecho El eye look Siento que me recuerda Mucho Al eye look El maquillaje de ojos Ay que gringa El maquillaje de ojos Me recuerda mucho El look que hice El look que hice De nubes Fue creo que El mismo maquillaje Ay ando muy Muy distraída hoy Estoy haciendo todo En desorden I'm sorry Y ya estaba olvidando El blush Voy a utilizar El de Maybelline Fit Me Blush En el tono Pink Ink Y para aceptar Ese iluminador En crema Voy a utilizar El iluminador De polvo De Wet n Wild En el tono I'll have a cosmo Voy a hacer Mis cejas Amo esta pomada Y ahorita vuelvo Eso lo voy a hacer Fuera de cámara Ya volví Y ahora me voy a poner Rimmel Que eso debía haberlo Hecho hace rato Que va a ser El de Maybelline Total Temptation He estado probando Esta mascara A comparación De la que me llegó En la de Pink Box Que fue la de Wet n Wild Max Volume Debo decir Que me gusta más Esta La de Max Volume No es mala Pero siento que No cumple con lo que dice O sea No me da volumen Me da longitud Y las deja bonitillas Para el diario Pero este No hace un look Para el diario ¿Verdad? Aparte que Siempre que utilizo Estos delineadores Ya sea Bueno Casi todos los delineadores Líquidos Ay me mancha el párpado Todos los delineadores Líquidos Tal vez por la manera Que yo los uso No sé si alguien más Tiene ese problema Mis pestañas siempre Terminan llenas De ese delineador Entonces se seca el delineador Y las pestañas quedan Todas duras Y juntas Y raras Ahorita ya me puse De rímel Y ni se mata Entonces Voy a tener que poner Pestañas postizas No Estoy muy Feliz Con la idea Porque Si voy a utilizar Este look Para salir Y me gustaría Es más cómodo No traer pestañas postizas Ahora voy a utilizar Las de Amores 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 En el estilo 205 Que desde aquí No se ve tan dramática Por eso las estoy usando No quiero algo que Que choque Con los lentes Porque ya me ha tocado Utilizar esas Wispies Que se ven bien bonitas Bien largas Bien patas de araña Me pongo los lentes Y choca cada rato Y es bien molesto Entonces Espero que esas No tengas de problema Bueno En lo que espero Que se seca Les quería comentar Que ahora no estoy Utiliendo nada De luz Natural Me quedé ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era la palabra? Luz natural Cerré las cordilleras Completamente De hecho Mi corto está oscuro Y solo está iluminado Esta parte Donde estoy grabando Entonces A ver ¿Qué tal? Porque siento que Aunque sí es muy buena La luz natural Como me tardo mucho En grabarlos Pues varía demasiado Y eso se nota A lo largo del video Cómo va cabiendo La iluminación Entonces eso no me agrada Así que Ya Ahí te voy San Pedro Son demasiado dramáticas No manches En la En esa cosa Aparentaban Ser más cortas Ya ni modo Pero no manches No tengo otras Ya empecé a depurar Todos los pares Que ya están Muy usados Y por ahí sí Yo creo que sí Había pares Un poco más naturales Que este Pero este es uno Que no había usado Y no sé por qué Me agarré agarrando Wispies Y ningún de otro estilo Entonces las demás Son puras Wispies Que esas son todavía Más largas Así que no tengo opción Y bueno Y bueno ¿Qué me cuentan? Aquí yo esperando que Ay men Se estaba metiendo La uña en el pegamento Se me estaba pegando La uña Ay 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 Como dice mi abuelo Papi No se estudie Se quedó pegado Se quedó pegado A mi uña No puede ser Ya lo dije Pero lo tengo que volver a decir Papi No se estudie Lo que pasó Es que Me quedó pegamento En la uña Entonces el momento De colocarla La pestaña No se pegó A mi A mi ojo Si no se pegó A mi uña Entonces cuando la jale Me jale todo Y el pegamento Se derramó Y se me andaban pegando Las pestañas de arriba Con las de abajo Y bueno Lo que espero Que se seque Las pestañas De Iba a decir Las pestañas de abajo Ay 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 Las pestañas de arriba Si En lo que espero Que se seque Seque el pegamento Voy a ir Con las pestañas De abajo Con esta brocha Voy a agarrar El mismo tono 5 Como ven Va a ser un look Muy monocromático Para difuminar Un poco Los bordes Voy a agarrar El M3 Y ahora Voy a agarrar El delineador De L'Oreal Maxi Natural Eyeliner El que utilicé En el delineado Y voy a delinear Voy a hacer una línea Llegando yo creo Que hasta la mitad De mi ojo A poco Es así Y ahorita Lo voy a mejorar Es sencillo Es una sombra Dos sombras A lo mucho Necesarias El Silver Y el azul Y un delineador Ahora voy a agregar Rimmel En mis pestañas De abajo Y ahora Con el tono Pantera Voy a agarrarlo En una brocha Y voy a intentar Ocultar Tanto pegamento Y ahora Con el delineador Del Rimmel Wonder Hombra Utilizando el tono Claro Voy a pasarlo Por adentro A mis ojos A ver Vamos a ver Que tal Voy a poner El de Kali Yenak Pol CK Si Se siente raro Se siente raro Ahora quiero quitar Ahora quiero quitar Así no se sentía antes Debo de Recargar Que este Loyal Yo es viejo Entonces Hay una gran posibilidad De que ya esté expirado Ahí se me checa Si ya 10 del 22 O sea que todavía Le queda Un año Pero ya fue abierto Hace mucho Bueno Voy a tomar El de Maybelline Clay Crush Y este es el look Terminado Que tal Que les parece Nada muy difícil Solo una chica Que en verdad Le gusta el azul Y bueno Espero les haya gustado No olviden darle like Y suscribirse al canal Y ahora si Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós